¿Fanático de quién? ¿Qué cantante te gusta? Rodrigo ¡Rodrigo! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamás vos? Jorge ¿Estás resfriado? Sí Sí, claro, terrible la temperatura ¿Cuántos años tenés? Cuatro ¿Cuadro? Cuatro ¿Cuadro? ¿Cuadro? De River Ah, de River ¿Te gusta jugar al fútbol o no? Sí ¿Sabés cómo salió San Lorenzo el otro día? ¿Cómo salió? Bien Perfecto ¿Y River cómo salió? ¿Ganó? Ah, es un charco ¿Le gusta? Dicen que juega muy bien al fútbol ¿Jugás bien al fútbol? Sí ¿Y te gusta jugar con un amiguito de tu edad? Sí Ah, porque me decían ¿Le gusta jugar con un nene más chiquitito? ¿Al fútbol? ¿Qué? ¿Porque le ganás? Sí Ah, qué piola que es Novia no, ¿no? Novia no Ah, novia no Ya te voy a agarrar Novia no tiene Me habían dicho que era Che, Rodrigo Vení, Jorge Muy bien, venga Carnas, cuídelos Porque no lo tenemos al gordo Entonces ¿Eh? ¡Tenemos de gordo! Hijito no Que venga, 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 venga Cindy López Venga a cuidar a los chicos acá No los asustes Se asustan los chicos, Marcelo Con él, con él Miráme Un caramelito A ver Cindy López Cindy López para los chicos Los chicos aman a Cindy López, Marcelo Después del chupetín Dele, Cindy López Dele, por Dios Le dio un chupetín Por Dios Novia no tenés entonces No No, me dijeron que era La señorita del jardín Mi señorita de mi novia Ah, ves, por eso Muy bien ¿Y a quién le querés dar un beso Que me dijeron Alguien de acá del canal? ¿A quién? ¿A dos chicas? ¿A quiénes? A las mellizas ¿A cuál melliza? Le quiero dar un beso en la boca Oiga, oiga ¿A qué mellizas? ¿La de cuál? ¿De qué programa? De... De fugitivo ¿A las gemelas de fugitivo? Nosotros también ¿Y de videomach? ¿Qué es lo que más te gusta de videomach? ¿Qué es lo que más te gusta de videomach? ¿La enana te gusta? ¿Eh? No lo pongas en un compromiso Los chicos no mienten Bueno Va a cantar un tema Perdón ¿Qué es eso que sale? ¡Uh! Ah, el chupetín Bueno, después lo comemos Vamos a cantar Perdón, Cindy Pa' después el chupetín ¿Tienen hambre? La juventud tiene hambre, Marcelo Después lo come No va a poder cantar Si le da los chupetines ahora Ahora, ahora va Esperá, espera Yo te lo tengo Uy, Dios, qué bolón Qué hermoso Yo te tengo este también Y yo le tengo este ¿Va cómo se lo saco? Dame, yo le tengo este Después Cindy Después te lo da Muy bien Y yo tengo el otro también Perfecto Muy bien ¿Cuál era de quién? Téngalo Ay, las ideas de Cindy López Ah